Quiero una vida mejor Cantaba con amargura Si esta tristeza perdura Si no me alcanza el amor Y su canto se expandió Por todo el universo Mientras lloraba estos versos Se multiplicaba el amor Y me voy en silencio Al amanecer Al encuentro sagrado Con una guitarra Y una mujer Me tomo un baño de sol Guardo un puñado de besos Y con cada rayo uno de esos Florece a una vida mejor Y su canto se expandió Por todo el universo Mientras lloraba Mientras lloraba estos versos Y me voy en silencio Al amanecer Al encuentro sagrado Con una guitarra Y una mujer Y me voy en silencio Y me voy en silencio